Google Earth tiene una herramienta increíble con la que podrás crear tomas de vídeos realistas con efecto de drone o efecto de vista de pájaro. Se llama Google Earth Studio y es una herramienta online que han lanzado en preview. Puedes registrarte para probarla y generar vídeos de cualquier lugar del planeta utilizando la misma tecnología que está por detrás de Google Earth y de Google Maps. En este vídeo te enseñaré cómo utilizar una serie de plantillas básicas para crear tu propio vídeo, además sin necesidad de tener conocimientos avanzados. Crearemos una órbita, haremos que el mapa vuele de un punto a otro y generaremos varias vistas aéreas. Al final del vídeo veremos algunas características más avanzadas e interesantes que también tiene la herramienta. Así que comencemos. Esta es la página de inicio de Google Earth Studio. Nos vamos al botón probar Earth Studio y teniendo una cuenta de Google rellenamos con nuestros datos para solicitar acceso a la preview. Una vez nos hayan dado el acceso, esta es la página de inicio. El botón proyecto en blanco tiene un desplegable donde están las plantillas de inicio rápido, que recomiendo usarlas para no tener que hacer un proyecto en blanco desde cero. Las plantillas tienen distintos estilos de grabación. La primera es acercar la imagen hacia un punto del mapa. La segunda es hacer una órbita alrededor de un edificio o un punto. La tercera poder saltar de un punto a un punto. La cuarta hacer una espiral bajando hacia un objeto del mapa. Y la quinta, la que más me gusta, hacer un vuelo y quedarse orbitando alrededor de un edificio. Así que nada, vamos con la primera, que sería acercar la imagen a un punto concreto del mapa. Buscamos un punto. En este caso he elegido la pirámide de Giza en Egipto. Y simplemente nos aseguramos que ese es el punto correcto. Y pasamos al siguiente paso. Podemos elegir la altitud inicial a la que va a comenzar el vídeo. Y se nos mostrará reproduciéndose una preview de cómo va a quedar. Ahí podemos ajustar el tiempo. Si queremos que vaya más lento le aumentamos el tiempo. Lo probamos y aceptamos. Esto nos llevará al estudio avanzado en el que no me voy a meter ahora, pero fijaros, podéis tocar valores como la longitud, la latitud, la altura, mover el mapa, inclinarlo, definir distintos puntos de anclaje y demás. Una vez que esté todo listo, nos vamos al botón renderizar y ya llegaremos a la última pantalla. Le ponemos un nombre al vídeo. Y fijaros, ahí decimos que se va a renderizar en la nube de Google. Lo guardamos como mp4. Podemos cambiar las dimensiones. Yo he puesto resolución de 4k en las dimensiones. El logotipo de Google Earth lo podemos mover izquierda, derecha, arriba, abajo y recolocarlo. Yo le he puesto lo máximo para que se quede lo más a la derecha y lo más abajo posible. Tenemos otra serie de opciones avanzadas. Cambiar el estilo del mapa, mejorar la calidad de las texturas y algo muy interesante, generar vídeos 360 grados para VR. Una vez lo hayamos enviado, se nos dirá que se ha mandado al procesador de la nube de Google en ese mensaje. En el menú animación, renderizado de cloud, podremos ver todos los vídeos que se están renderizando o que ya se han renderizado. Y ahí está el de la pirámide de Giza. Cuando acabe de renderizarse, podremos descargar el mp4 con el vídeo. Y podemos guardar el proyecto por si lo queremos utilizar o trabajar más adelante. Vamos a hacer una prueba con el segundo, que es el de la órbita. En este caso vamos a buscar el coliseo de Roma, como había en el ejemplo. Ya lo encontramos y utilizando los propios controles, como hacemos en Google Maps o Google Earth, nos vamos a ajustar y a centrar justo en el centro del coliseo. Y aquí vemos la vista previa en que se está reproduciendo en el vídeo. Aquí podemos tocar distintos valores, como por ejemplo el radio, que nos va a alejar o acercar el radio de la circunferencia, la altitud a la que vemos el coliseo, la altitud de la cámara y en qué punto exacto queremos empezar a rotar. También podemos decir sentido horario o contrario. Una vez que esté todo a nuestro gusto, podemos volver a reproducir esta preview y asegurarnos que está bien. Pasamos al siguiente, también podemos cambiar el tiempo, como en el ejemplo anterior. Y ya con esto pasamos al estudio. Lo mismo, vamos a darle al botón de renderizar, le ponemos un nombre al vídeo, coliseo de Roma. Los valores vamos a dejarlos igual que en el anterior y enviamos. Y ya tenemos otro vídeo procesándose en la cola de Cloud. Ahí está el coliseo de Roma. Vemos que Pirámide de Giza ya se ha entregado y se podría descargar. Vamos al tercer ejemplo, saltar de un punto a un punto. Ahora vamos a buscar un par de parques temáticos que están en el resort de Disney World, que a mí me encanta. Vamos al Magic Kingdom, el parque principal de Disney World. Y jugando con los controles, como hacemos en Google Maps on Google Earth, vamos a buscar un poco de perspectiva y nos vamos a plantar delante del castillo de Cenicienta. Perfecto para que se vea. Una vez lo tenemos fijado, pasamos al siguiente. Acá hay que elegir otro punto. Vamos al parque Epcot, que es otro parque del resort de Disney World. También hacemos un poco de perspectiva y nos vamos a poner delante de esta gran bola, que es la nave espacial Tierra, la atracción más icónica de este parque. Y de fondo, el lago. Pasamos al siguiente y ya tenemos un ejemplo de la animación, saltando de un parque temático a otro parque temático dentro del resort de Disney World. Con el botón más podríamos añadir incluso puntos intermedios. Y finalizamos. Ya estamos otra vez en el estudio. Podemos probarlo. Aquí, como veis, hay distintos puntos que cambian las velocidades. Y renderizamos. Ponemos título al proyecto. Mismos valores y enviamos. Vamos con el ejemplo de la espiral. En este caso vamos a buscar el Cristo Redentor de Corcovado, en Río de Janeiro. Y vamos a trabajar esta vista aérea, que además es una vista aérea muy de cine, en cuantas películas la hemos visto. Buscamos el punto que más nos guste. Y pasamos al siguiente. Y fijaros, esto cambia. Estamos viendo a la izquierda el mapa en el que nos indica el trayecto que está haciendo la cámara y hacia dónde está mirando la cámara cada vez. Este trayecto se podrá alterar luego en el estudio si nos interesa. Y fijaros a la derecha qué efecto más cinematográfico queda. Así que nada, pasamos al siguiente. Podemos ajustar el tiempo también y nos vamos de nuevo al estudio. Renderizamos y ya tenemos otro ejemplo hecho. Enviamos. Y finalmente vamos a hacer el vuelo a un punto y quedarnos en órbita. Aquí vamos a coger como ejemplo el edificio Empire State de Nueva York. Y lo mismo, usando los controles típicos de Google Earth y Google Maps, vamos a ajustar el punto para que se vea este rascacielos. Bajamos un poco la X para que coincida en el mapa. Perfecto, seguimos. Y ahí tenemos el efecto. Vaya, se nos ha quedado un poco bajo porque es un edificio alto. Así que vamos a jugar con la altitud final, la altitud del objetivo, el radio de la órbita, para dejarlo a nuestro gusto. Y aquí lo tenemos. Vamos a reproducir otra vez a ver qué tal. Ahí está la isla de Manhattan. Nos vamos acercando al Empire State. Y nos ha quedado la órbita perfecta. Ya podemos pasar al estudio. Ajustamos el tiempo que queramos. Y renderizamos. Ponemos nombre. Volvemos a dejar los mismos valores. Enviamos. Ya tenemos todo. Nos podemos ir ahora a animación renderizado de Cloud. Ahí tenemos todos nuestros vídeos. Algunos ya están completos y los podemos ir descargando. Y ahora, en cuanto tengamos todos, vamos a ver los ejemplos. Vamos a ver los ejemplos. ¿Qué te parece? Si la creación de este tipo de vídeos ha despertado tu curiosidad, te recomiendo también que pruebes alguna de las opciones avanzadas y te familiarices con ellas. Por mostraros alguna de ellas, Google Earth Studio te permite utilizar fotogramas clave, al igual que otras herramientas de animación estándar del sector. Es fácil de utilizar. Simplemente mueve el mundo, define un fotograma clave y listo. El editor de Google Earth Studio también cuenta con atributos personalizados animados, como la posición del sol, el campo de visión de la cámara y muchos otros. Te recomiendo que los pruebes y juegues con ello. También es posible añadir etiquetas y chinchetas a los mapas durante la postproducción en el editor. Google Earth Studio te permite exportar imágenes de la cámara a un software como Adobe After Effects, donde podrás continuar con una producción avanzada. Recuerdo que en el pasado he necesitado este tipo de vídeos y no había una herramienta tan fácil de usar para generarlos. Hace años hacía grabaciones del escritorio de mi equipo utilizando Google Earth y luego me lo llevaba a un software de edición de vídeo. El proceso era algo artesanal y me alegra que existan ahora funcionalidades como esta. Además, todo por navegador, procesándose en la nube y sin necesidad de instalar ningún tipo de software adicional en el equipo. ¿Y tú qué puntos del mundo grabarías a vista de dron? ¿Y qué usos le darías? Te escucho en los comentarios. Y si te gusta este contenido no olvides suscribirte al canal. ¡Gracias!